Todos quedamos como diciendo, fue el último día de grabación que nos pasó, porque no sabés lo que fue, fue, quedamos todos como, viste, con el corazón hecho una pasa de uva, pero bueno. Son como un camión por encima les pasó. Sí, pero lindo, de emoción, ese programa. Claro, ahí te estaban mamando gallo, te estaban diciendo, mamando gallo para las personas que nos están viendo, en Colombia es, dilo tú. Claro, es como hacer bromas, porque en Argentina se puede malinterpretar para otro lado. Me imaginé, bueno, le estaban mamando gallo diciéndote, ay, también tiene su corazoncito, porque estabas ahí lloriqueando. Ese vínculo que se armó con las chicas, con Paulina, ah, tú estás tomando mate, yo dije, ay, como no está, pero una voz, un mal vexito bien rico para tomarnos. Matecito, no, lo que pasa es que justo. ¿Cuál es el vínculo que se armó con esta gente? Justo el vínculo hermoso, o sea, con todo el equipo. Yo había trabajado con el equipo, gran parte del equipo, porque había participado en La Voz, junto a Andrés Cepeda, y me llevé muy bien. Bueno, vos sabés que yo me llevo muy bien con los colombianos, o sea, en mi segunda tierra. Antes de que tú llegara, yo diría, un colombiano más. Sí, sí, además, tengo mucha historia con Colombia, muchos afectos, muchas cosas vividas, muchos vínculos, muchos puentes, amigos que conservo, que mantengo un público muy querido. Entonces, feliz, estaba feliz, y estoy feliz de ser parte de otro nivel, y de disfrutar el programa del talento colombiano, de la banda en vivo, ¿entendés? De llegar ahí a grabar, y la banda tocando, y el sonido cantando, y yo me pongo a cantar después del otro, y el otro cantando. O sea, realmente, todos nos dábamos cuenta, bueno, y este es nuestro trabajo, ¿no? Realmente un grupo maravilloso, ahí Juan Esteban, de Caracol, también divino, Sheila, todo, todo, todo el equipo genial, que los conoces. Así que, y tratar de estar mejor es una canción que para mí significa mucho, porque es una canción que habla de mi familia, ¿no? Cuenta esa vieja historia, ¿no? Que a pesar de todo, algunas cosas quedan. Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo, algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar. En lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar, que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue por ti, hicimos esta. De nuevo en este lugar. ¡Qué hermosura! Así que, sí, esa canción para mí significa mucho lo que te decía, porque habla de mi familia, de los afectos, somos cinco hermanos. Cuando mis hermanos se fueron a vivir a otros países, mi mamá empezó con problemas de salud, entonces, por eso los seres queridos, los afectos, que te extrañan, todo lo que dice la letra. Entonces, y la canción, todo lo que llegó a la gente. Entonces, aparecieron en el programa tres participantes, uno que canta salsa, uno que canta música popular, y una descendiente de indígenas que canta así cumbia, hermosa. Y entre los tres hicieron una versión que, ah, ¿viste? Empezaron a cantar y yo dije, no vas a llorar, no puedes llorar. Estabas prohibiéndotelo ahí. Imposible, 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 nos golpeó a todos, a cada uno, lo que le había pasado con la canción en su momento de su vida, ¿no? Claro. A Paola, a Gracie, a todos. Entonces, fue hermoso y fue nuestro último programa, así que, nada, a mis queridos colombianos, paciencia, que vamos a volver, si Dios quiere, vamos a volver a terminar eso. Tú sabes que yo soy la voiceover de, a otro nivel. ¿En serio? Y me tocó leer esa promoción 20 veces, se me cortaba, dice que tenemos capítulos, nuestros capítulos han llegado a su fin y yo, no. No, me muero, me muero, vos hacés la locución de eso. ¿Hola? ¿Hacés la locución de eso? Sí, o sea, la que dice, bienvenido al nivel 4, ¿eso? Eso lo hago yo. Mira qué reina, Paola, ¿eh? Qué grande. Ahí estamos conectados. Bien, y no te da... Sí, bueno, bueno, sí, bueno, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Ver para atrás. ¿Sabes lo que es? Sí. Ver para atrás y darte cuenta que tus canciones nos sirven a todos en este momento. Yo creo que las canciones son como satélites, ¿viste? Que están dando vueltas ahí. Llamémosle, ahora están en el ciberespacio, ¿no? Porque ahora la tecnología hace que, pum, la conectes. Si bien yo volví, por ejemplo, al long play, ¿no? Volví y estoy sacando todos mis discos y me estoy comprando discos nuevos, tengo mi equipo. Y entonces le digo a mi hija, mira, esto es un disco, acá viene la música. Entonces, escuchamos música juntos. Ella dispara digitalmente una canción y yo después voy con la mía, con la púa, ¿entendés? Y ahora tu tema, ahora lo mío. Es un mano a mano, ¿no? ¿Qué música le muestras de tu hija? Le muestro de todo. Le muestro de lo que yo escuchaba desde Frank Sinatra, The Police, Steve Wonder, Beatles, Marley. Todo, todo, ¿no? ¿Música argentina qué? ¿Qué te mata a ti de la música argentina? ¿Cuáles son tus básicos de la música argentina? No, bueno, de Charly García, de Soda, muchos, viste, que conozcas ahí. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu luz atora sentimientos que respiras. Y te suena muy bien. Bueno, Soda Estelio, ¿no? Me encanta. Todo, viste, yo trato de... Pero qué bueno. Fíjate que ese ejercicio lo hacemos un montón con Carlos, con Carlos Alberto y Berrestrepo. Claro. Y con los niñitos. A Carlos le gusta mucho la música argentina y... Ustedes están como trocados. Sí. Él es el colombiano más argentino y tú eres el argentino más colombiano. Es una muy buena definición esa, totalmente. Somos el puente más estrecho. O sea, realmente, si nos damos la mano a los dos, no se cae nadie entre Argentina y Colombia. Te puedo asegurar que no se cae nadie entre los dos, sostenemos, porque hay tanto amor, de verdad, entre Carlos con Argentina y yo con Colombia, que bueno, que por eso somos tan queridos, por eso disfrutamos y por eso, nada, seguimos ahí conectados. A propósito, estamos preparando una versión nueva de, te quería contar, de Color Esperanza. Ah, estás con esa. Ah, cuéntame. Estoy con esa. La amo. Qué divina. Qué divina. Todo lo que quiero. Cada moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero, desde febrero hasta febrero, en el mundo en Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lástima tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Aunque un poco es tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que yo estoy rayado, de ti estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado. ¡Eh! Me encantó. Ese dueto, ¿qué significó para ti? Ese featuring, ¿qué significó para ti? ¿Qué significa esa canción? Yo creo que era una cuenta pendiente que teníamos con Carlos, de cantar juntos, y escribiendo canciones, apareció un poquito, y dije, esta es la canción para cantar con Carlos, como hoy es domingo, era la canción que sentí, o sea, el ideal, después uno trata de que pase, yo tuve la suerte de que esos ideales, desde ese lugar yo pienso los invitados, ¿no? Y me pasó también con Carlos, con un poquito, dije, me imaginé la voz de Carlos cantando, y dije, ¡ah, claro, perfecto! Y bueno, y Carlos se enamoró de la canción, y como es de apasionado, le grabó de todo, y en el final me propuso lo de bendita la historia, de amor más bonito, poquito a poquito, yo me voy uniendo loquito, Quiero ser el héroe de tu cuento favorito, aunque venga un oso, yo lo asusto en un ratito, yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara, hace que yo sea el hombre más rico que no tenga, repito, dame y media por seguir tu paso, cargarte la maleta, mi mayor orgullo, Yo corro, canto y bailo, soy actor y monto un globo, yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo, 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 entonces escribió la primera parte, la segunda parte del rap, de llevarte la maleta, mi mayor orgullo, entonces le tira todo eso y digo, me encanta, le digo, esa idea, entonces me voy a escribir la otra partecita, que es la primera, quiero ser el héroe de tu cuento favorito, aunque venga un oso, yo lo asusto en un ratito, yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara, hace que yo sea el hombre más rico que no tenga, y ahí entra Carlos con lo que escribió él, entonces claro, fue todo tan lindo, tan orgánico, lo que pasó con la canción, y bueno, y de ahí el video, la idea del video, que fue una idea... El video que casi no, ustedes son imparables, ustedes son una bomba. Nah, si era los dos, las dos haciendo bromas todo el tiempo, y en un ambiente muy lindo, porque además el director Rubén, que es español, es un divino total, entonces pone un clima, y bueno, y Carlos y yo, que también somos gente liviana, con buen humor, un equipo técnico divino, la pasamos genial, ahí en Buenos Aires, en el barrio de La Boca, glorioso barrio de La Boca, del cual soy hincha de podol. Lo tengo clarísimo. Y después de ahí nos fuimos a comer a lo de mi querido Huguito, a una de las parrillas más exquisitas de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, que se llama La Brigada, y nos tomamos 18 botellas de vino. Digo, no, 17. No tanto, no quiero exagerar. No, 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 hermoso. Ese es uno de los duetos de miles, que has hecho un montón, de duetos que yo creo que han sido clásicos. Hablamos un poquito de la experiencia, por ejemplo, con Juan Luis Guerra, o con Rubén Vález. Mira, lo que, buena tu pregunta, porque fueron sueños que se me cumplieron. Vos sabés que yo soy muy joven, yo tengo 25 años. Entonces yo empecé muy joven. Yo tengo 26. Claro. Paola, somos contemporáneos, entonces empecé muy joven. No, pero de verdad, yo escuchaba a Rubén Vález, escuchaba a Juan Luis Guerra, cuando era jovencito, jovencito, y ellos estaban también, ¿no? De alguna manera, en sus primeros años, y me enamoraba de esa música. Y así empecé, empecé con la música, empecé con la música, empecé a viajar con mi música, y así tuve la suerte de conectarme con ellos, ¿no? Entonces, de conocerlos, de compartir, y en ese compartir, y en esa empezar relaciones, mientras yo iba haciendo canciones, y decía, uy, abriendo caminos, qué buena canción para hacer con Juan Luis, ¿viste? Voy abriendo caminos para juntarte, en este mundo perdido, también hay buenos amigos. Y claro, vos te imaginás, qué bueno es, ¿viste la vocecita que tiene, que tiene, cada quien tiene, Juan Luis, qué linda en esta canción, Juan Luis, dale, y que acepte. Y lo mismo con Rubén, con quien viste yo también, dos monstruos de la música, con quien yo admiraba profundamente, y yo había estado en Cuba, escribiendo, componiendo, con Bea, y con Yotuel, de Orillas, y habíamos hecho, hoy es domingo, la canción, juntos ahí, y cada día dijimos, guau, qué canción para cantar con esos cantantes de salsa, que uno admira, y en la lista, lógicamente, Rubén. Número uno, Rubén, claro. Que lo dice, bueno, ojalá que diga que sí, ojalá le guste, ¿no? Eso es un trabajo ahí de seducción importante. Claro, totalmente, decir, bueno, a ver qué va a pasar, es como invitar a salir a la chica que más te gusta de toda tu vida, siempre, y decir, a ver, espero que no me diga que no. Y justo, justo aparecen unos Grammy, y personalidad del año, el precio se entrega el día anterior, le dan la distinción a cerrar. Entonces, vamos muchos artistas a cantar canciones de cerrar, y en la mesa donde estaba yo, donde me toca a mí, estábamos con René de calle 13, estaba Vicentico de los Cadillac, y en un momento yo estaba con un amigo que trabajaba conmigo, que se levanta, se va y viene, y se me sienta Rubén, Blades, al lado, que ya nos conocíamos. Le digo, ah, ¿qué haces Rubén? Y nos pusimos a hablar, a hablar, se quedó. Bueno, yo en un momento me fui a cantar, volví a la mesa, porque cantamos todos, la mayoría de los que estábamos por ahí en esas mesas, y terminó la noche, y cuando se iba, Rubén saca una tarjeta. No, 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 me digas que no, 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 lo amo. Y me dice, cuando necesite un bateador, aquí tienen un bateador para lo que necesite. Y bueno, a un argentino que tenemos menos béisbol que en Groenlandia. ¿Y tú así como...? O sea, es como que me hables a mí, no sé, de... A nosotros, pero... Pero no, no, por suerte, por suerte, sé que el bateo viene del béisbol. Entonces me dio la tarjeta, y me fui con la tarjeta, ¿viste? Así me la guardé. Y bueno, paralelamente... Fue tu premio de la noche. Claro, yo ya tenía todo lo que necesitaba de la noche. Eso y el abrazo de Serrat, lógicamente, ¿no? Que había sido su noche, ¿no? Donde simbólicamente le devolví Penelope. Porque yo se la había pedido prestada, pero al final hice toda una cosa de comedia, de chiste, de que se la devolví porque Penelope era muy cara. Sí, era muy cara. Le gustaban las carteras de marca, los zapatos costosos. Entonces le dije, mira, Serrat, te la devuelvo y yo ya no la puedo mantener. Pero bien que te hizo en la vida esa Penelope. Gracias a Dios, nos ha dado mucho, mucho, muchas cosas lindas. Mucho todavía. Y entonces ahí fue que le escribí, porque sentí que hoy es domingo, era la canción para cantar con Rubén. Entonces le escribí. Y me acuerdo que le puse, hola Rubén, qué bueno verte en Logrami, compartir con vos. Estoy trabajando en un disco nuevo y tengo una canción que me parece que es ideal para cantarla con vos. Sería un sueño para mí. Me meto a ducharme así, papá, papá. Cuando salgo, pim, ya tenía la contestación. No. No, 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 Rubén. Yo he hecho realidad. Rubén Blades. No, es que Rubén, obvio, por eso te lo digo. ¿Tú qué crees que piensas en la...? Me encanta la idea. Me encanta la idea. ¿Cómo seguimos? Hola, Diego, qué gusto. Me encanta la idea. ¿Cómo seguimos? Entonces, bueno, papá, papá, le mando la canción. Rogando que le guste, ¿no? Y, bueno, me encanta la canción. Papá, grabamos. Yo, perfecto. Bueno, claro, grabamos la canción. A la compañía le gusta tanto que la quieren como difusión. Video. Uy, lo tengo que llamar para pedirle filmar el video. Rubén, video. Me dice, ay, chico, que yo no firmo hace rato, pero no sé qué, que lo último que hice, no sé si fue con Residente, no sé qué, con el de 13, ¿no? Digo, bueno, yo voy a estar en Panamá, le digo, en abril, me acuerdo que era. Nos vemos ahí, bueno, le digo, Rubén, pasame con alguien de tu manager. Yo hago el cliente de mi equipo, trabajé con él, te citan, todas las cosas, para que vos te desligues y todo esté claro, perfecto. Le escribe. Y tú, como, no te quiero escribir más. Claro, como diciendo, quiero organizarte todo para que tu gente, viste, te lleve a la hora que tiene que estar y todo tranquilo. Había que citarle encima a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Esas jornadas de video, diciendo, me da una vergüenza. ¡Obvio! Además, que él es súper serio. Y entonces le escribe Esteban, que trabajaba conmigo. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Yo trabajo conmigo. Esteban, ¿qué? Pásame los datos de tu manager o quien trabaje con vos, para poder manejar todo lo del video y que vos lo tengas claro y listo. Le contesta Rubén Vladez. Hola, Esteban, ¿cómo estás? No tengo oficina, no tengo manager. Mantén las cosas simples y nos llevaremos muy bien. No tengo gente. O sea, yo soy la gente. Cayó a las 6 de la mañana con la ropita, así colgada. No te creo. A la casa, a la locación, en Panamá, una casita típica, ahí en un barrio lindo de Panamá, tranquilito. Filmamos todo el día. Un almuerzo con todo el equipo técnico, que fue una charla de debate social sobre Latinoamérica. De esas que le gustan a Carlos, como cuando filmamos el video de Un Poquito, que hablamos sobre él. Encima vino a visitar, cuando hicimos Un Poquito con Carlos, vino parte de mi familia a visitar, a saludarlo a Carlos. Mi hermana que hace joyas, que hace cosas que le regalamos. La puerta. Sí, mi hermana Mariana, ¿entendés? Con mi primo Sergio. Entonces vino también mi sobrino Pedro, que también es músico, guitarrista, que toca conmigo en la banda. Saludar. Y justo cayó en el almuerzo y almorzamos con Claudia Elena, con Carlos, mi sobrino Pedro, que le gusta. Este tiene alma de revolución. Y así que se destapó la realidad latinoamericana. Empezaron a hablar de las teorías de la conspiración. Estoy absolutamente segura. Ya sabía todo. Bueno, con Rubén, entonces fue 10 puntos. Espectacular. Con Rubén fue, mira, ¿qué querés que te diga? Fue una enseñanza de vida. Para mí Rubén está, por su obra y por ahora, casualmente, Paula, te quería contar esto, que es una linda noticia. En toda esta situación que está pasando nuevamente, Color Esperanza, la gente la vuelve a agarrar, abrazar la canción, aparece como bandera. Es increíble lo que pasa orgánicamente con la canción. Entonces, nada, nos juntamos con Sony Music y nos juntamos con Cachorro López y con Coti, con quien trabajamos en la canción. Hicimos una nueva versión con un arreglo de Yadam, que es mi socio coproductor, productor en las cosas que estoy haciendo, que hizo un arreglo hermoso de la canción. Invitamos un montón de colegas de todas las edades, colores, tipos y sabores. Darás unos nombres ahí, chismoseame, chismoseame. Entre los cuales está nuestro amigo Carlos Vives, donde está Rubén Blades, donde está Fonseca, donde está Camilo, donde está Maui Ricky, donde está, ¿cómo se llama? J Balvin, no, J Balvin, no, J Balvin, Nicky Jam, donde está, Farruko, donde hay buena mezcla. Todos los géneros, todos los países. Mi sobrina Ángela, Lali, Coti, Edward, todo, todo, una mezcla de gente increíble. De Reyk, Camila, ¿cómo se llama? De México. Ah, Dios mío. Bueno, una versión nueva, hermosa, y bueno, vamos a donar todos los derechos para recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19. Esto va a ser el 18 de mayo, que se lanza el video. Ay, pero anotadísimo, 18 de mayo. Va a ser una comunicación así explosiva, hermosa de esta noticia, así que bueno, nada, con una expectativa muy grande, y por esto, y bueno, por mucha música nueva también que estoy trabajando, ¿no? Claro que sí. Este COVID-19 te cambió los planes, pues aparte de a otro nivel y tal, o te ha dado tiempo también para meterte al estudio, para terminar de escribir canciones, pulir algunas que ya habías grabado y querías mejorar. Me vino, mirá, en ese sentido me vino bien, porque yo estaba con una viajadera, como dicen ustedes, tremendo. Claro. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Bueno, pero Miami y Bogotá no es tan complicado. Sí, porque además tenía, todo tenía que pasar por Bogotá, porque estaba grabando ahí, pero tenía, me fui, en un momento me fui a un concierto a Calafate, Calafate es el punto más adentro, enfrente al glaciar, un lugar hermoso, hermoso. Me muero por ir, yo viví en Buenos Aires. Recomiendo, lo que pasa es que a tres horas en avión, desde Buenos Aires, al sur, la ciudad Perito Moreno, Festival del Lago, hermoso, en un auditorio para 15.000 personas, una cosa hermosa. De ahí a Bogotá, de Bogotá a Mérida, de Mérida a Miami, Miami a Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, a Chile, al sur, unos lugares. Entonces, el hecho de parar acá fue como que, uff, viste, de reencontrarme un poco con mi casa, que lógicamente todos los que viajamos y nos sentimos a gusto en nuestra casa, disfrutamos de estar en nuestra casa, entonces cocinar, todo eso. Y también reencontrarme con mis canciones viejas, en formatos nuevos, viste, como aquella primera canción que apareció en Colombia. Hoy salí, a buscarte, ya no te encontré, alguien me dijo, que partiste, de la estación. Estoy que me canto, si cantara bonito, cantaba contigo. Entonces, claro, te encontrás con todas esas canciones, que las querés reversionar, las querés hacer de otra manera, te encontrás con las nuevas, tratando de hacerlas de otra manera, nuevas. Entonces, estoy como haciendo música, como tengo el estudio acá, cápsulas nuevas, que seguramente pronto voy a compartir con la gente, de eso, de cocinar en el estudio, de agarrar el cajón, la percusión, la campana, agarrar las canciones y ponerlas en otro sonido, y que tomen otra identidad, cuando queda la música en su más pura esencia, ¿no? Sí, como en pelotica, diríamos, aquí en Colombia. En pelotica. Mira, tengo una idea, pero no sé si te parezco o no. Siento que la, no, no, es una idea para hacer, pero digo, siento que en este momento, las canciones pop, tú que has sido rey del pop en español, uno de los más amados del pop en español, este es el momento en el que revive el pop en español, o sea, nadie en su casa está pensando, acostado en la cama, o leyendo, en andar perreando, ¿me entiendes? Todo bien el reggaetón, amo el reggaetón, me parece lo máximo, me parece que la fiesta es lo máximo, pero siento que este es un espacio importante para esta música que tú haces, ¿cómo lo sientes tú? Totalmente, totalmente, pienso lo mismo, pienso que todo esto que me está pasando, nos está haciendo, como decís, reencontrar con la música, y también, ¿sabes qué siento? Porque no hay que, a veces uno se pone prejuicios, y somos de otra generación, de otra estética musical, cuando apareció la música urbana y todo el reggaetón y todo, es una invasión tan grande que a veces es como que la tenés que acomodar y entender el fenómeno, y por dónde va. Pero también empiezan a aparecer puentes, por ejemplo, que Carlos también siempre es un tipo que propone puentes, ¿no? Él tiene esa frescura de poder juntarse con artistas de otro género. Con Wisin, multitárget y multigénero. Y también eso es un buen ejemplo, y a mí me ha pasado también de juntarme con Wisin cuando hicimos Talento Fox, que es un programa tipo La Voz, hicimos, terminamos haciendo una versión de una canción mía que se llama Iguales, que nos pidió la gente de Fox, con él, rapeando, haciendo un rap buenísimo. Yo hice un arreglo especial para esa canción, una producción especial, con Lali también, cantando un reto que estaba... ¿Con Lali Espósito? Con Lali Espósito. Entonces, y ahora, por ejemplo, hace tiempo que me vengo escribiendo con Farruko, con quien me manifiesta que ama el pop y le encantan mis canciones y las músicas que yo hago, y un chico con mucho respeto, mucho cariño, mucho afecto, y nada, y estamos medio como armando un puente musical, ¿entendés? Un experimento, una cosa, pero como nace desde un buen lugar también, creo que eso puede llegar a un buen puerto también, ¿no? Yo también, es más, creo que una de tus misiones, te voy a poner ahí la tarea, una también de las misiones de los artistas que le cantan el amor, que respetan a la mujer, que nos dicen cosas lindas, y que creen en este lenguaje bonito, respetan al español, también está bueno que se junten con ellos, que tienen buenas ideas para música mainstream, para música que definitivamente es exitosa, evidentemente es exitosa, que también se ha ganado un espacio importante. Mirá, él me manifestaba lo que le pasaba con algunas canciones mías, y en especial con cantar hasta morir. Ok. Yo creo que es una canción que, bueno, que yo escribí con Alex Batista, quien es un cubano amigo mío de toda la vida, músico que trabaja conmigo, y es una canción que habla de nosotros, lógicamente el músico, cantor, como le habla del oficio del cantor, ¿no? Y lo que dice la letra, ¿no? Profunda. Y me llamó la atención cómo detecta, ¿no? Esa sensibilidad, me dice, no, esa canción hermosa, lo que dice, llena de diferentes tonos, de tantos tonos, claro, porque, claro, nuestra música, el pop, en ese momento, tenía un montón de acordes, de riqueza musical, que hoy la música es más simple, ¿no? Es más simple y pasa por un beat, y por una progresión de acordes más simple. Y bueno, así que, así que nada, está bueno lo que, a esto lo que decías, y creo como vos, ojalá que vuelva el pop, ojalá que vuelvan las canciones, nosotros siempre es la bandera, yo estoy escribiendo todo el tiempo, y metido ahí, y se vienen canciones para mí, como siempre. Ahora estoy trabajando una muy linda que hice con Jorge Villamizar, también, otro gran amigo de la música. Otro colombiano, Jorge Villamizar de Bastián. Otro colombiano, otra personita que yo valoro mucho, y aprecio mucho, que me llevo muy bien. Hicimos una canción muy, muy linda, y estoy trabajando la letra porque yo soy bastante hinchapelota. Moticuloso. Moticuloso. Me encanta. Por eso me llevo bien con Carlos, porque también él lo es. Entonces no tengo problema en que, viste, me quieras cambiar una palabra, y te la peleo, y te la discuto, pero te la escucho, y si es mejor te la voy a aceptar. Sí, sí, sí. No, a mí me fascina eso, porque a mí me gusta escribir, no canciones, pero me fascina el español, es precioso. Es que es precioso el español, y es tan rico, ¿no? Entonces tenemos que, por eso es más difícil que el inglés. El inglés es más musical, tiene más síntesis, todo suena bien. En inglés todo suena, viste. Oh, baby, oh, my love, baby. Ya, check. Oh, my love, baby, I love you, baby, I love you, baby, I love you. Y vos decís, oh, te quiero, mi amor, te quiero. Ay, cómo te quiero, te quiero. Viste, suena más raro que te dirías paisaje. Pero bueno, entonces, nada, tenemos una canción muy linda con Jorge. Con Jorge. Él no lo sabe, no le digas nada, porque le estoy cambiando cositas de la letra. Pero no le digas nada. Entre los dos, entre los dos. Entre los dos. Después, si la estoy armando como un buen amigo, se la estoy armando toda para vendérsela. Después seguir y decirle, mirá. Para sorprenderlo. Mirá qué linda te la dejé. Yo espero que no estés viendo esto. Mirá qué linda que está la nena en nuestra canción. Es como una niña que ha crecido, mirá. Y tiene un mensaje lindo, claro, simple, contundente, como a mí me gusta. Y con una idea que pretendo para el video, simpática también. Así que bueno, ya te vas a enterar, Paulita. Porque seguramente lo voy a llamar a nuestro amigo Carlos para decirle, escuchame, Carlos, vení. Quiero que te sumes a esta, ¿no? Porque quiero que se suban también algunos colegas. Me gustaría. Ese sería también parte de ti. Eso me parece lo máximo. Eso me parece que es enriquecedor. Y además, lo que te digo, esa misión de ustedes de dejarles a estos muñequitos lindos del reggaetón una buena elección de españoles, que está bueno. Y ellos tienen las ganas. O sea, mira a Sebastián Yatra, mira a Maluma. Todos salieron ahorita con baladas. Todos tienen las ganas. Hay una vuelta de la balada importante. La balada nunca se fue. No se fue, no se fue. Porque al contrario, es lo que me demuestra. La gente quiere bailar. Y esto es lo que decía, y que me resulta simpático y me gusta, que son, como Farruko, son sensibles y son románticos, en el fondo. Y se sensibilizan, como J Balvin agarró una canción de Los Enanitos Verdes, creo que es con Bad Bunny, hicieron una versión. Ok, sí, sí, sí. Y está bueno que eso suceda y que haya puentes y cruces, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Y lo que decía es que vuelve la balada, me encanta. De hecho, estuve también escribiendo en uno de los viajes allá a Bogotá. Me junté ahí con talento joven colombiano. Hicimos una canción muy linda. ¿Con quién, con quién? ¿Con Guzzi, no? ¿Con quién? Con Alejo, Alejito González. Con Alejo González. Alejo González. Alejo es espectacular, Alejo es lindo. Y estuvimos ahí en la oficina de Warner Chapel, que me trataron súper bien. Gente linda colombiana. Bueno, Alex, el manager de Alejo está trabajando, estamos trabajando en equipo con el tema de la realidad. Mejor dicho, vienen un montón de sorpresas. Sí, se viene sinfónico. Quería preguntarte. Grabado en Colombia, un lujo. Madre en Colombia. ¿Cómo no lo voy a querer a los colombianos si me regalaron? Y yo les voy a regalar, se les voy a devolver. En esta obra hermosa que hicimos con Julio Reyes y con Carlos, el socio de Julio Reyes, que hicieron los arreglos, Orquesta Filarmónica Joven de Colombia. ¡Qué preciosa! Eso fue al final del 2019. El maestro Ricky, el director, para quien le mandó todo el equipo de producción, lo grabamos, lo filmamos con el coro Missy, además de invitados. Los 160 de coro, de todas las edades, grandes canciones. Adriana Lucía, Guzzi. Adriana Lucía, hermosa, cantamos una versión de La Cigarra. Cantando al sol como la cigarra. Que pasa algo muy gracioso, el otro día aparece ella cantando en Twitter. Le digo, sí, cantando La Cigarra. ¡Qué linda canción! ¡Qué linda te queda! La deberíamos cantar juntos en Mississippi. Pero le digo, la cantamos en la arena de Bogotá. ¿Qué? Pero ¿cuándo la vamos a volver a cantar? Me dice. Así que un arreglo lindísimo. Bueno, grandes canciones mías. Un tango, Volver, de Carlos Gardel, hermosa versión. Un par de canciones navideñas con arreglos muy, viste así, medio jazz. Muy lindos, muy lindos. ¡Qué hermosura! Un lujo, un lujo. Y eso lo estamos mezclando, lo está mezclando mi querido amigo, ingeniero Gustavo Borner, en Los Ángeles, en Iglu Music. Y lo vamos a sacar como un vídeo especial. ¡Qué ganas, qué ganas de estar dentro de las manos! Así que saludo a la Filarmónica Joven, de esos chicos y chicas hermosos, que disfruté esa semana que estuve en Bogotá ensayando, previo a la grabación. ¿Tú vas a terminar viviendo aquí en Bogotá? Y sí, 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 ojalá. Al menos el deseo... ¿No te han propuesto eso? A mí me encantaría. Yo soy un ciudadano. ¿Sabes? Eso lo hizo Miguel Bosé. Sí, y siempre... Yo creo que está cerca. Y está contemplado, sí. De hecho, de alguna manera, yo me sentía que estaba viviendo un poco. De hecho, le aviso a los del hotel, ya saben los del hotel, que dejé una maleta... Esa cuentica. Dejé una maleta grande, dejé una guitarrita mía, también. Mis amigos del hotel del Artisan, que los quiero tanto, y que ya volvieron. Ah, el Artisan. Sí. Esta Pillow Sessions la he grabado mil veces en el Artisan. Después tenemos el compromiso de a Serlán B. Gente muy linda ahí en el Artisan. Así que sí, a mí me encanta. Mira, yo era chico, Pau, y veía la película de James Bond, y decía, qué bien la pasa a estos muchachos. Todas mujeres lindas, siempre con las que se choca, viven viajando de Londres a París, de París a Moscú, de Moscú, desayuna en Moscú, y ven. Y bueno, de alguna manera la vida me dio la posibilidad de vivir de la música, cosas que amo, y de viajar, y de repente dormirme en Bogotá, despertarme en Madrid, viajar a Miami, pasar la tarde en Buenos Aires. James Bond no cantaba. ¿Eh? James Bond no cantaba. Claro, bueno. A él le gustaba andar a los golpes y haciéndose el malo. A mí me gusta andar con la guitarra cantando. Yo soy un Patch Adams de la música. Degui, cuéntame de Quédate, que fue un homenaje precioso a tu mamá. Mirá, Quédate es una locura. Un cantante ruso se llama Leonid Abutín. Le gusta mucho la música latina, ¿no? Yo había escuchado hablar de él. Y fusiona mucho, es tremendo músico. Toca piano muy bien, toca guitarra. Yo pensé que era amigo de tu mamá o algo así. O sea, que había sido amigo o algo así. No, no. Él es conocido y fue producido por Rudy Pérez, gran productor cubano-americano de acá en Miami, del cual tengo amistad. Y entonces él fue el primero que me habló de Leonid Abutín. Y en un premio acá de compositores, en la musa, son writers del Salón de la Fama, que entregan todos los años. Ahí me invita Richard Brown, me dice, mirá, hay un cantante ruso que le gustaría hacer un truito con vos, porque estamos haciendo un disco en español y le encanta... ¡Qué loco! Entonces le digo, qué loco, ¿no? Le digo que me contás esto, le digo porque mi familia tiene una historia con Rusia, porque mi madre fue artista. Entonces le cuento brevemente la historia. ¿Qué edad tiene? No, es un artista de esta edad, su manager. No era un tipo grande ya con su manager. Le digo, bueno, decíles que yo soy el hijo de Lolita Torres. ¿Cuándo los rusos se enteraron que yo era hijo de Lolita? Y entonces, claro, conocían de lo que había vivido en mi mamá, sus películas, su música, sus conciertos. Tuve una historia que, bueno, mucha gente en Argentina conoce, pero en Colombia o en otros países no. Entonces se armó toda... Entonces empiezo a tener relación con Leonid, me manda una base y yo me meto con mi socio a trabajar en el estudio con las ideas y le termino poniendo un coro nuevo a esas ideas y, lógicamente, la letra, en español, porque era mi idioma y lo tenía que ayudar a él. Entonces, claro, direcciono la letra, quédate, como diciendo a esa persona que se fue y que no, que de alguna manera dejó una huella imborral en nosotros que nos sigue acompañando de alguna manera. Entonces, los rusos quisieron hacer el video filmándonos a nosotros, cantando en el estudio y además poner imágenes de mamá en sus películas. Te iba a preguntar, ¿ella es tu mamá? ¿La que salió al principio? A ver, sí, claro, ella es mi mamá. Ella es mi mamá. ¡Qué hermosura! ¿Ves que somos iguales? Mira. Y él es Leonid, ¿ves? No, yo ya estaba chismoseando todo y estaba pendiente si quería saber si era tu mamá o no. Pero qué oportunidad más linda que surgió, ¿no? Realmente fue hermoso porque con mi familia siempre sentimos un amor muy grande, no solamente por Rusia, porque en ese momento era la Unión Soviética, entonces Armenia, Georgia, un montón de países entraban en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? en ese momento. Y todos viajamos a Rusia. Giras de dos meses, tres meses, entonces veíamos el amor que le daban a mamá. Historias, un pueblo muy sufrido que venía de una guerra y mucha muerte, mucho hambre, y habían encontrado a mamá en sus películas, viste, luz, y se enamoraron de su voz, y mamá se enamoró de ellos, entonces fueron giras y giras, desde los 60 que mamá entra al Festival de Moscú hasta fin de los 90, o mediados de los 90, que fue el último viaje de mamá. Entonces, bueno, aparece esto de Leonid, y bueno, y se dio así, la canción empezó a sonar en Rusia, la gente empezó a llamar y a contar las historias, porque nosotros las sabíamos, gente que le ponía los nombres de mamá a sus hijos, una historia muy loca. ¡No, qué hermosura! Y está pendiente, me quieren llevar a Rusia, que bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando el mundo se conecte, pero en julio-agosto tenía pautado ir para allá, hacer cosas con Leonid, con el cual conecté muy bien, muy sensible, y su manager también. Y nada, no, fue esa historia, yo creo que mamá de arriba dijo, a ver, vení, toma, agarrá este puente, a ver, toma, agarrá esto, sí, está, y me volvió a conectar. Yo creo mucho en esas cosas, no por místico, ni por nada, sino porque creo que es así, que todo se reconecta y se vuelve a conectar, dice, cuando uno está con las antenas, ¿no?, prendidas. Así que, hermoso, lo de quédate, es algo hermoso en mi vida, y bueno, me estoy muy feliz. ¡Qué buena historia! Y no te voy a dejar ir sin que nos cantes Color Esperanza, porque todos tenemos las antenas direccionadas hacia allá. Todos tenemos esas antenas direccionadas a tener la esperanza, a estar buena nota, a pasarla bueno. Yo, cuando me dijeron que sí, que te ibas a, que ibas a estar en Pillow Sessions conmigo, dije, no hay nadie más buena nota en este mundo que ese mal. Me pareció lo máximo, porque de verdad que nos ibas a traer con tu música y con tu buena nota, una luz increíble en esta cuarentena. Hay mucha gente que está en apartamentos con ventanas chiquiticas, hay muchas personas que están solos en el campo, recogiendo frutas, y necesitan esta energía. Paola, a través de... Qué loco esto que decís, porque hice un Instagram Live en el estudio, con mi socio ahí, entre los dos, guitarista y cantando, y nada, y dije cosas que siento, como cualquier habitante de este mundo, que se pregunta, y que se plantea un montón de interrogantes sin respuestas, sensaciones, reflexiones, y una fan, o un fan, no sé quién fue, lo editó junto con Color Esperanza, y claro, y la canción es tan especial, por la gente, que la ha convertido en algo tan especial, y ese video empezó a circular, y mucha gente me escribía y me decía, de diferentes partes de España, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, y nada, es eso que nos conecta, es un puente. Siempre sentí que no solamente era un cantor, sino era un comunicador, y que el comunicador es el que te lleva, te trae la canción, es el delivery, y hoy en tiempo de pandemia, donde estamos ahí encerrados, como vos decís, en un departamento, necesitamos, y me la paso grabando saludos, y feliz, acá en mi casa, tomando martes, para médicos, para gente que está haciendo cosas buenas, y digo, wow, qué mágico, que lo tomo con mucho respeto, que pueda tener esa oportunidad, de conexión con la gente, de decirle cosas, que la gente esté abierta a lo que uno le dice, porque son de verdad, y que la canción llegue, y detone cosas buenas en el corazón, en la conciencia de mucha gente, así que todos esos que están ahí, que vos decís, que no bajen los brazos, y que disfruten de estar en casa, de alguna manera, con paciencia, con tolerancia en familia, que todo esto va a pasar, y nos vamos a volver a encontrar. Te amamos, te necesitamos. Gracias, yo también, yo amo Colombia, necesito Colombia dentro de mi vida, siempre, y así va a estar, así que un beso y un abrazo grande, a toda la gente que se está conectando, no solamente de Colombia, de muchos países que están ahí, a esos fans incondicionales de siempre, que te siguen, y que dicen, uy, me voy a conectar, para recibir un poco de energía, a ellos, a todos. Sé, que hay en tus ojos, como solo, mirar, que estás cansado, de andar y hablar, y caminar, mirando siempre, en un lugar, sé, que las ventanas, se pueden abrir, cambiar el aire, depender de ti, te ayudará, vale la pena, nada, es más, saber que se puede, que querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color de esperanza, pintar al futuro, con el corazón, guau, 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 guau. multi-target, multi-corazón disfruten de esa nueva versión y todos van a poder de alguna manera ayudar todos los que se la bajen todos los que colaboren comprando la canción, esa nueva versión van a de alguna manera ayudar y nos van a acompañar en toda esta movida junto a todos estos artistas que estoy agradecido un abrazo grande, siempre es un gusto y charlar y compartir con vos gracias a toda la gente que está ahí tantos años, te quiero mucho te mando un abrazo gigante eres igual de increíble a cuando te conocí aquí te espero para darte un abrazo gigante ahí nos veremos buena vida mil besos, gracias por estar en Pillow Sessions y nos veremos el jueves con más besos mi Dx mucha esperanza chao, gracias